Claro, si tú lo único que dijiste fue cuando el tema de... Pues si fue como lo contamos tú y yo, ya está. Si es que no hay más, si es que no hay más. Si es que fue como lo contamos... Claro, lo tengo que cambiar, todavía tengo puesto editor Antonio David. No estará viendo... Fue como lo contamos en Enrique y yo de palabras literales, ya está. Pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí, a donde tienen que dar... Ha tenido dos años para decir, Javi, tenía razón. Juan, estoy en directo. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, estoy en la casa de Javi, no sé si nos estás viendo. No, 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 qué va, qué va. No os estoy viendo nada. Pues estoy en la casa de Javi... Sí. Y estamos en directo. Y bueno, estamos... Antonio David propuso a las personas que estuvieron en Málaga, en aquella charla del Kiko... Bueno, había propuesto de reunirnos de alguna manera para hablar sobre el tema. ¿Tú te apuntarías? Pues, ¿qué quieres que te digas? Yo, a ver, yo ya dije todo lo que tenía que decir en... Yo creo que no sé si fue en tu directo o en el de Javi o en otros. Y bueno, ya tengo que yo estoy un poquito ya apartado de todo eso. Y bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Ah, vale, vale. Sí, lo hemos contado todo. Lo que pasa que... Ahí está, más que nada porque nos lo ha ofrecido y digo, ostras, pues bueno, yo qué sé, por hacer algo, ¿no? Distinto. No, no, no. Yo ya digo que me sumo aquí a... Yo creo que primero, viene tarde esto ya. Y segundo, yo creo que es que no podíamos decir nada nuevo que no se haya dicho ya. Ahí lleva razón. Yo ya participé en otros directos. Ya digo que no sé si fue... Yo creo que fue con una de Javi. No, y yo creo que a lo mejor lo has comentado un poco con Kari, un poco conmigo, un poco con Amparo seguramente. Sí, 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 sí. Ya digo que mi versión ya la sabe todo el mundo. Y bueno, la verdad es que yo estoy un poquito apartado de esto. Y es que para volver a repetir lo que dije en otras ocasiones, pues yo creo que al final sería caer en la redundancia. Y bueno, yo creo que me aparto de todo esto. Muy bien. Me encanta que dejes tu postura clara y aparte para que te dejen un poquito en paz también. Bueno, a ver, ya sabes que ya esto del salseo me ha apartado porque la verdad es que es un mundo en el que tampoco encaja muy bien ahí. Y bueno, bastante recibido, de hecho... Bueno, no te creas, no te creas que te movías bien, ¿eh? No te creas. Te iba a la marcha. No, 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 sí, sí, la marcha, claro, la marcha, claro que me mola, me mola siempre la marcha, sobre todo cuando es marcha, cuando es marcha justificada. Un periodista no tiene que ser imparcial, tiene que buscar la verdad. Y yo creo que a raíz de lo de Málaga y otras cosas, me ha enarreado de un lado a otro y al final no he sacado absolutamente nada en claro. Creo que a mucha gente le he abierto los ojos, gente que necesita abrirle los ojos, pero yo creo que ya tengo que participar yo ahí en un directo en el que creo que, no creo que mi postura cambiase iba a ser ya exactamente lo mismo, pues no, no. Yo lo dejo a vosotros que seguramente lo haréis mucho mejor que yo. No, yo no creo que se dé porque no creo que todos lo acepten. Pero estamos hablándolo en verdad por hablar. A ver, es tarde, viene tarde, es una tonta. Viene tarde, ya está más que hablado. Es tal y como lo conté yo y tal y como lo contó Enrique. Una mezcla de los dos más o menos. Hablamos de memoria, ¿no? A los seis o siete meses. Pero vamos, son matices y al final es más o menos un poquito de cada uno, pero al final el concepto principal y central coincidimos y viene tarde. Esto hubiera sido ideal a la semana siguiente. Eso está claro, eso está claro. Pero a ver, yo como contenido, si lo acepto a todo el mundo, yo como contenido, como contenido brutal. Lo que pasa es que no van a aceptar todos. No van a aceptar. Ya, ya, yo te digo yo que es que, pues eso, lo que hice, estoy de acuerdo con Javi, lo que he dicho. Esto se tenía que, de haberlo hecho, se tenía que haber hecho en el momento. Y bueno, pues ahora viene tarde y no creo que vaya yo a aportar nada de lo que voy a aportar. Bueno, no obstante, era una excusa para llamarte, Juan, que te tenemos cariño y queremos llamarte. Bueno, no, 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 y yo os lo agradezco porque hay veces incluso que me siento un poquito como olvidado. Ah, mira, no será que no le he dicho que se venga el cannabis y me ha dejado tirado. Es verdad, yo te tengo invitado a cuando tú quieras venir, ¿eh? No, 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 que ya sé que me apreciáis mucho y yo a vosotros. Vamos, no hace ni una semana que he hablado contigo, ¿no? No hace ni... ¿Qué quieres con Amparo? Hace días. No, 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 a ver, que estaba hablando un poquito de broma, ¿eh? Que yo ya sé... Mira, y de hecho, de hecho lo repetí una de las cosas de las que me arrepiento mucho de haber dicho una vez en un directo, yo creo que fue en el directo tuyo, Enrique Estuera, ¿no? Dije que esto, que yo en YouTube no iba a encontrar amigos. Y bueno, pues ahí me equivoqué porque aquí delante estoy hablando con dos que los que yo que considero amigos. Así que... Igualmente, es igual, es recíproco, Juan. No os voy a decir que para lo que necesitéis, que estoy yo, porque ya estáis vosotros y tenéis ya canales potentes, porque al lado de nosotros, pues somos aquí, somos una semillita. Así que nada, yo os voy a decir todo lo que necesitéis vosotros, ya os digo que lo voy a pedir. Pues nada, Juan, que... Se lo vamos a proponer a Juan, que a ver si Juanca quiere ir. Te vamos a desear a lo mejor, por supuesto, en tu canal, que... Pero, pero, pero una cosa. Sí. Una cosa, lo que acabo de escuchar de Javi es coña o es verdad? No, hombre, es que Juanca yo creo que tiene mucho que aportar. Ahora lo vamos a llamar, para que diga burrada. Lo vamos a llamar, a lo obvio. Bueno, a ver, precisamente porque Juanca no estaba ahí en ese... Pero no pasa nada, no te aporta lo que pueda. Pero estaba en la concentración, eso importa. Sí, eso es, sí, la concentración. Escúchame, que Carismán se ha ofrecido disfrazado de no sé quién y Javi hablando claro también, ¿eh? Ya, ya, ya lo he visto yo, sí. Yo creo que hay mucha gente. Pues mira, ¿sabes una cosa? Le puedes decir a Carismán que como caracteriza muy bien a la gente, que se disfraze de mí y que ocupe mi lugar, que yo se lo paso. Tú estabas allí como toqueteando la cámara, ¿no? Se lo decimos, se lo decimos. Claro, claro, sí, sí. Que pongan por aquí como el editor aquí apañando la cámara y ya está. Por cierto, me han dicho que lo grabaste todo y que lo vas a emitir el sábado a las 10, ¿o cómo va? Bueno. Ese vídeo hay que verlo, ¿eh? Ese vídeo hay que verlo, ¿eh? Bueno, 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 a ver una cosa. Javi sabe exactamente todo lo que pasó aquí, todo el contenido que hay y el que no hay. O sea, que yo, eso lo delego en vosotros. Juan, te explicamos en Tereza Sea. Yo lo tengo. Eh, tú tienes ahí contenido ahí para... Yo tengo el material. El material yo lo tengo, pero lo tiene que poner Antonio David. Yo no lo pongo. Los demás le han dado permiso a Antonio David para que lo ponga, que lo ponga Antonio David. Pues ya está. Bueno, oye, mira, pues si lo tiene Antonio David, que lo saque y ya está. Bueno, Juan, tú sabes que contra más tiempo pasa, las cosas muchas veces cobran mayor interés, ¿no? Eh, y nunca le he dicho a Javi que cuando íbamos en el coche hice una grabación. Sí. ¿A mí? ¿Y se puede saber quién le ha contido esa grabación? Sí, se puede ver. Si eso es verdad, yo le diría que lo pusiera porque eso es tal y como lo conté, vamos. No, pero... Tal y como lo conté. Yo no hago esas cosas, pero sería brutal. Sería brutal. Yo te diría que lo pusiera. ¿Pero quién, Enrique? Claro, en el coche que íbamos para allá. Ah, vale, sí, 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 es verdad, sí, ya algo, me tengo una ligera idea de lo que pudo pasar ahí, sí. Pero bueno, lo que decir vosotros, si realmente dice Antonio David que tiene todo el contenido de lo que pasó ahí y Juanjo ha dado la autorización para que se prohíbe porque yo creo que lo oí alguna vez en un directo suyo, oye, pues que se muestre y así ya se quitan todas las dudas que pueda haber. Sí. Porque las imágenes, vamos, viéndolo ahí, quitas todo tipo de dudas. Sí. Hombre, verlo en imágenes está más guapo, ¿eh? Claro, claro. Las imágenes no tienen nada que ver con una explicación. Claro, claro. Entonces, bueno, pero ya te digo que es que yo estoy hablando de todo lo que pudimos. Qué suerte tuvimos lo que nos vivimos, ¿eh? Oye, yo... Yo... Rectifico que Javi hablando claro, no sé, lo que ha dicho por Twitter que por lo visto él nos ha ofrecido, dice. Ah, vale. Pero me ha dado, no sé, le habré leído muy ligero algo que ha hecho alusión a algo y me habré liado. Ah, bueno, bueno. Claro. Bueno, pues ya te digo que si hay imágenes que se muestren y ya quitas todo lugar a dudas. O sea que... Y bueno, pues... Y bueno, yo os estoy hablando desde el conocimiento de que todo lo que os digo es lo que he escuchado, ¿eh? Por boca de los protagonistas. Ya, claro. Así que, bueno, pues nada, pues que haya mucha suerte ahí y que Dios reparta suerte, ¿no? Hombre, yo prefiero que reparte dinero, pero bueno. Bueno, a ver, si reparte dinero, pues mucho mejor. Oye, bueno, ya luego pasaré la facturita. En diferido, ¿veis? Eso es lo que voy a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si hay imágenes que os digo que la única cámara que estuvo grabando ahí era la que tenía yo. Madre mía. Sí, no, desde luego. Desde luego, siempre quedará la duda. Siempre nos quedará en Málaga. Sí, pero bueno, ya te digo yo que yo el contenido no lo tengo. Si me habéis dicho que lo tiene, pues oye, mira, que lo muestre. Que ahí va a quitar todo lugar a dudas de... No, no ha dicho nada de eso, ¿no? No ha dicho nada, ¿no? No me acuerdo. No sé si... Bueno, bueno. Creo que dijo que estaba grabado. Sí, sí, yo creo... A ver, yo creo... Bueno, pero yo creo que se refería a lo mejor a lo que es la entrevista. No a la post-entrevista. O la post-charla. O la post-charla. Eso no está grabado. No creo. Bueno, no tengo... Yo lo dejé una vez bien claro que dije yo que lo que había y lo que no había grabado. A ver, ¿puedo decir la verdad? A ver, a ver, para eso estamos, ¿no? Para decir la verdad. A ver, no está grabado como tal, pero... Hay grabado escenas que se ve que son como de prueba. Sí, sí, eso sí que es verdad. Mira, lo que hay grabado... Exacto. Lo que hay grabado, y cada uno que puede sacar sus conclusiones, es el antes de la grabación del vídeo de este, o sea, antes de la charla, en el que si la gente las analiza muy bien... Se ve la tensión. Sí, sí, sí. Se ve más o menos dónde hay complicidad, dónde hay amistad y dónde hay compromiso. Y con eso os digo todos. Entonces, yo lo único que digo es que... ¿Y quién intenta hacerle la pelota a quién? ¿Y quién lo ignora? Ahí está. Ahí está. A ver, no está la pelea como tal grabado. Esto es la verdad. Ya voy a decir la verdad, ¿vale? No, en serio, en serio. La verdad es que lo que es la pelea, pelea, no está grabado, pero sí hay imágenes de cosas. Hay imágenes de escenas así como de pruebas de... ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sí, a ver, a ver una cosa. La cámara empezó a grabar en el momento que se sentó todo el mundo. Y ahí, lógicamente, antes de eso hay como cinco o seis minutos en el que lo que os digo yo es que se puede cortar el ambiente con determinadas personas. Bueno, se ve, se ve. Y ahí estoy seguro que la gente va a estar analizando las caras y si no, les invito a que lo hagan, a que vean más o menos con quién hay complicidad, las miradas dicen mucho. Sí, pero esos no tienen que dar permiso para publicarlo. Bueno, a ver, ya lo dio Juan con su día, ¿eh? O sea, yo tengo un... ¿Sí? Una vez puso un... Sí, 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 sí. Vamos, y si no, que os busquen el clip en el que en un directo cogió... Podéis poner lo que queráis y que yo no... Así, mejor para mí, algo así. Yo es que no sé si lo tengo, en su día lo tenía, pero no sé si lo llegué a guardar. Pero vamos, se busca otra vez. No, Javi, Javi, tú ya te digo yo que tú pides por esa boquita y te digo yo que es más que uno se va a ofrecer voluntario para dártelo. A ver, si él da permiso, lo ponemos aquí. Pero claro, no hay más. Bueno, el Kiko no está grabado. El Kiko Volador no está grabado. A ver, os estoy diciendo la verdad, ¿vale? Aquí no estamos de cachondeo. La pelea no está grabada, pero sí que hay escenas del... Estamos ahí hablando, que no nos estamos dando cuenta, que estamos grabando porque no estaba grabando queriendo. A ver, no es que no estuviera grabando queriendo, sino que estaba haciendo pruebas con la cámara. Entonces, hay escenas grabadas, eso sí lo he visto yo, y se ve la... Se ve... Está bueno para verlo. Está bueno para verlo. Escucha, Juan, para hacer una miniatura guapa, ¿no? No, no, pero para verlo, está bien para verlo. Porque se ve el ambiente de lo que vaya. Uno peloteando a alguien y el otro a alguien. Sí, sí, sí. Ya os digo yo que, como dice Javi, efectivamente, en el momento en el que acaba... Y aparte una cosa, os voy a poner un poquito en contexto. Se supone que yo me tenía que volver a Madrid en el AVE. Entonces, se para de grabar la reunión y entonces yo lo que estoy haciendo es recoger, bueno, recoger todo, apagar la cámara exactamente y empezar aquí a buscarme en internet el billete AVE. Cuando me doy cuenta que no hay AVEs a esa hora, pues me tengo que esperar al día siguiente. O sea, me tengo que esperar al domingo. Sí, sí, de eso me acuerdo perfectamente, Juan. Claro, claro. Pero entonces ya estaba todo apagado. Aparte de una cosa, que yo no soy tan rastredo de grabar eso y teniendo en cuenta que también yo llegué de nuevas ahí. Yo no tenía ni idea de la relación que había entre uno u otro, no sé cuánto. Si lo llevas a ver, igual te lo podría haber grabado, pues no lo hice. Entonces, bueno, pero ya os digo, Juanjo una vez dijo que sí, que daba permiso, porque ahí se vería más o menos en la verdadera personalidad de Antonio AVEs. Creo que fue así como dijo, en el momento en el que… y ya está. Y si tenéis ese clip, pues ahí tenéis la autorización. Y bueno, y si no, pues mira, pues que se pronuncie y que diga si realmente quiere que se muestre o que no se muestre. Pero ya te digo que imágenes hay. Y como dice Javi, hay antes de eso. Que es cuando, al ver, viene el camarero y le dicen a la gente, oye, ¿qué quieres? Y dice, al ver, yo quiero una Coca-Cola, que efectivamente se pide una Coca-Cola y una gominola que trajeron. Y se ve el ambiente, se ve… No, 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 exacto. Y si se van a mostrar, lo único que pido a la gente es que, por favor, que hay una cosa que se llama la psicología… O sea, el lenguaje no verbal, que son las posturas, y ahí se ve claramente… De hecho, a ver, una cosa, yo estuve ahí y nada más, sin tener relación con vosotros ni nada, ya sabía con quién había afinidad y con quién no. O sea que… Sí, claro, pues aquí el debate era… El debate era quién tenía afinidad con Antonio Javi, quién no, quién tiene buen rollo, quién tenía mal rollo en ese momento, quién… Hay otros que a lo mejor han dicho que una vez estando allí en Málaga se dieron cuenta de lo malo que era Antonio Javi y pasaron de él. Sí, sí, sí. O sea, en lo que hay… Hay imágenes, esto no es broma, hay imágenes y en esas imágenes sí se pueden ver cosas. Hombre, hombre. Es que cuando yo hago el Malagate es porque yo ya estaba hasta los cataplines de que se estuvieran contando cosas que no son. Y claro, si yo no hubiera estado, yo no hablo. Pero yo llegué a un punto que digo, Guillo, es que a mí me estáis metiendo… Ahora, ¿y Enrique hizo esto? Y te digo, no, no, a mí no me vais a… Es verdad, pero nos puede… ¿Denuncia Albert porque está comiendo gominola? No sé si está comiendo… ¿Albert estaba comiendo gominola en esas imágenes que se ven? Yo sé, yo sé que Albert… Yo creo que… Yo sé que Albert en ese momento se pidió una Coca-Cola y no sé si trajo una gominola. Vamos, ahí se ve perfectamente. Yo creo que se enfadaría más por si no borramos la Coca-Cola. Si era like con cafeína y sin cafeína, creo que le va a molestar más. Si no le borramos eso, más que lo de las gominolas, creo, ¿eh? No sé. Yo… Bueno. Es que… A ver, yo si todos los que estaban allí dan permiso, pido el vídeo y lo vemos. Claro, claro. Tienen que dar permiso a todos los que están allí. Si no, lo dejamos. Hombre, está claro. No, no. Pero bueno, a ver, una cosa. O sea, ahí hay unas cuantas personas… Albert dice que, por lo que he leído yo, dice que no quiere participar porque lo que… Después de un año ya está todo dicho. Según he visto yo, Enrique también, vamos, participaría. Tú, Javi, todavía no sé lo que… Yo es que no lo tengo claro. ¿No lo tienes claro? No. Es que… Un falseo ahí para la cara. A ver, a ver, a ver. Yo la conclusión que… Yo la conclusión que saco de todo esto y yo creo que ahí está más alineado con Javi porque se lo acabo de oír es que esto se tenía… De haberlo hecho, se tenía que haberlo hecho en caliente. No, a ver, que yo cuando escuché ayer la propuesta ya fuera de cachondeo. Viene tarde y ya no viene a cuento. A ver, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Y aparte, si por otro lo estás diciendo que vas a tomar medidas y que ahorres… Claro. No, a ver, a ver. A ver, a ver, que viene que digas eso. Yo creo que fue de broma, ¿no? No que fuera de broma. Es que él sabe que no se va a dar. Ah, claro. Es que no se va a dar. Bueno, yo a… ¿Tú vas aceptando la propuesta al otro? Yo no lo veo. Yo no veo aceptando la propuesta. No, no, a ver, a Juanjo no, no. Pero escúchame. Ah, pero… No, no, ya he dicho que no, ya he dicho que no. Que no hace un cara a cara con nadie. Pero ya no te estoy hablando de todos, sino con uno. Sí. Con uno. Ni con uno, ni con Javi, ni con Antonio David. Que digamos que son los que estaban en la conversación a tres. Claro, yo ahí no estoy, yo ahí no puedo ni desmentir, ni me acuerdo, ni que… Hay cosas que se me escapan. Pero aparte, de todas maneras, fuera aparte, que ya dos de los implicados han dicho que no. Bueno, tres. Tres, ya tres. Aparte de que tres habéis dicho que no, de todas maneras, la situación sería igual que lo que hablamos hace un año. O sea, sería una persona o dos contándolo de una manera y otra persona negándolo. Pero es más, que yo creo que aunque estuviera grabada, habría una persona que lo negaría. Estando grabado y todo. Las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estando grabado te diría que no. Que ese vídeo que estás viendo no es. Ya, ya, bueno, sí, a ver, eso está claro. Está manipulado. Puede haber cigos en todo el mundo, pero las evidencias no engañan. Y ahí hay una evidencia, vamos, y ya está. Pero bueno, que yo no creo que... Bueno, pues esto al final sería uno más y tacharían como antes he visto en Twitter que es, no sé qué, algo de un aquelarre y todo esto. Y bueno, pues ya digo, que de haberlo hecho, te tenía que haber hecho muchísimo antes, ¿eh? No, ahora. No, yo creo que fue medio ironía, medio sabiendo que no. Porque yo también me imaginaba que Albert, ¿no? Igual que yo me he ofrecido sabiendo que no va a haber nada, no va a haber nada, pero bueno. No, 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 no sé, no. Bueno, es que mi intención, claro, con respecto a lo que ha dicho Albert, mi intención no es ir contra nadie. O sea, yo iba a dar mi versión de lo que vi, mira, pues yo vi que ellos dos tenían algo que venía también con Javi, que venía de atrás. Y yo os puedo contar poco más. Es decir, a mí me podéis preguntar que quién estaba más nervioso, que quién arzó más la voz. Es lo único que os puedo decir, pero realmente la conversación yo en muchos casos me he perdido porque yo no estuve en la llamada 3, con lo cual... Ya, ya, ya. No sé, yo lo que pude y lo que he dicho muchas veces es que lo que he dicho, lo que vi es lo que conté y no... Con puntos y comas y está muy, muy alineado con lo que ha dicho Javi, con lo que te he oído a ti, Enrique. O sea, que yo creo que cuando escuchas tres versiones en las que, y teniendo en cuenta que en ese momento no había amistad, no había afinidad y no había nada, que tres personas que no tienen absolutamente nada en común digan la misma versión, joder, pues esto es como blanco y en puntaña, ¿no? Porque ya la confianza que se ha creado cada uno con el paso del tiempo, la gente sabe que yo no me invento las cosas y que tampoco... Claro, claro. Y que tú tampoco. Y a ver, y Javi con sus cosas, Enrique con sus cosas y yo con las mías podremos tener lo que tengamos, pero creo que nadie nos puede tachar de habíamos mentido, de mentirosos, vamos. Yo he dicho muchas veces que a Javi todavía no le he pillado una mentira. Le he podido pillar igual en algo que esté confundido o algo así, pero mentira, yo no le tengo como un mentiroso, ¿eh? Es que es algo que pasa, Juan, esto es como el que va a gran hermano y dice, bueno, voy a hacer un papel. Y dice, bueno, tú haces un papel y te echas la primera semana. Y luego te da hostias en la cara como diciendo, Quillo, ¿no era más fácil ser como yo soy? Y a lo mejor hubieras llegado más lejos y no te vas con la sensación de no he sido yo y me han echado por no ser yo. Pues en YouTube pasa lo mismo, yo soy como yo, soy en la calle, ni más ni menos. Claro, claro. Que las mentiras en todos lados siempre se acaban pillados. Lo mejor es no mentir nunca en ninguna parte. Mira, el que va por derecho le pillan pocas contradicciones. Claro, claro. Que nos podemos confundir y que podemos, por supuesto, evidentemente. Pero bueno, como todos, que somos seres humanos, ¿eh? Pero, oye, cuando uno se confunde, luego también está la virtud de rectificar y pedir perdón, ¿eh? Que yo también os he oído a vosotros en algún momento pedir perdón. Cosa que en otros nunca he oído pedir perdón, ¿eh? Buen apunte, buen apunte. O sea, que bueno, que ya os digo que al final yo intento juntarme con buena gente y, bueno, y no me ha ido mal en mi vida, ¿eh? O sea, que... ¿Pusiste mi foto ayer o qué? Hombre, claro que la puse. Tenía que ponerla, joder. Oye, mira, aquí... ¿Y qué? Claro que hay que ponerla. ¿Me reconocieron? ¿Eh? ¿Me reconocieron? ¿Ah, qué? Sí, claro que te reconocieron. Sí, 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 sí. ¿Del tirón, no? No, no, del tirón no. Del tirón no. Te reconocieron. ¿Quién te reconoció? Pues yo creo... No sé si fue Pilar la que te reconoció o alguien. Sí. Tu comunidad hay que... Que tiene bastante datos. Pero bueno, cogió y dijo, este es Javi Oliveira y a ojo, ¿eh? Pues sí. Así que... Sí, 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 sí. ¿Por la hechura o qué? ¿Eh? ¿Por la hechura o qué? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero bueno, las tenías un poquito despisadas porque como llevaba las gafas era de sol. Cogía y decía, hoy este... Bueno, te reconocieron. Te confundían con Justin Bieber, alguien. Bueno, no sé con quién. Pero bueno, al final te pillaron, claro, lógicamente. Sí. Bueno, Juan, pues no te atracamos más, ¿no? No, no, no. Oye, yo he encantado siempre hablar con vosotros. Fíjate, porque si no ya me siento aquí como desplazado y solito y ya está. Y oye una llamada de los amigos nunca viene mal. Sácate el clip a tu canal. Sácate un clip o sube. No, no, sacarlo vosotros. Que yo... Bueno. Oye, una cosa. Que un abrazo a vosotros, que me alegro escucharos y a todo el mundo, joder. Que siempre estemos presentes. Que, ojo, que no esté por ahí dando guerra y todo eso. Eso no quiere decir que no esté enterado de todo. Ya. ¿Te ve los zarseos? Lo importante sí. Lo importante sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Claro, claro, sí, sí. Hay algunos que sí me los veo, lógicamente. Hay que verlo de todo. Pero bueno, yo lo que he estado viendo así es clips también en Twitter del directo de ayer. Y yo creo que vosotros tenéis ahí material para un buen rato, ¿eh? Porque, joder, hubo ahí grandes titulares, ¿no? Hay plancha, hay plancha. La verdad que sí. La verdad que yo creo que más de uno o está perdiendo o va a perder los nervios o está perdiendo los nervios. Yo creo que las cosas las hay que tomar con más tranquilidad. Y ya ves tú que la semana pasamía no fue la mejor del mundo. Pero bueno, se pudo reconducir un poquito. Y ya está. Hubo de todo, ayer. Hubo de todo. No hay que ponerse nervioso, ya está. Las cosas, si se hablan por privado en vez de mejor por público, ¿sabes? Yo creo que es mejor. Sí, sí, sí. Pero bueno, también eso es por todas las partes, ¿eh? O sea que... Si, estoy hablando general. No me estoy refiriendo a nadie. No estoy mandando... Estoy hablando general. No, no, no. No, 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 no. Había una cosa que, bueno, pues cuando uno, uno antes de confundirse, pues intenta contrastar. Tú, Enrique, siempre creo que ha sido una persona que ha sido muy activa intentando tener información sobre todos los protagonistas. Y bueno, oye, pues mira, tú haces lo que puedes y ya está. Y bueno, ya hay veces que haces, intentas dar noticias y te confundes, rectificas. Y si no, pues tiras para adelante. No, por pesado no me tienen que poner seguro. Porque pregunto, mire, ¿de dónde te viene esto? Porque es que soy así. El otro día, el otro día donde Amparo os hice, os hice aquí un traje a todos los youtubers, ¿eh? Bueno, yo subí, yo subí. Claro. Te acuerdo un rato. Claro, claro. Y Javi, por favor, que no has visto tú la definición que hice sobre ti, coño. No. Te puso fino. Sí. Joder, coño. Ostras, encima que te he hecho flores. Que te dije, me dijo Amparo, en una palabra, dime, define más Javi. Y dije, joder, el rey del salseo. Ah, pero no lo sabía. No, pero eso ya lo sabíamos todos. No lo he visto, pero no lo he visto. Pero no lo he visto eso. Claro. Y Enrique le dije que era la inmediatez. ¿Qué te parece? Ah, mira. Y la cantidad. Claro. Y la cantidad. La cantidad y la inmediatez. Sí, sí, sí. Escúchame, Juan, ahora tengo otro día. Es lo que hay. Se van a jartar. O sea, el que quiera estar al día y a la inmediatez, yo. Bueno, sí, 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 sí. Y aparte, una cosa, que joder, que no lo hacen mal, joder. Que ya te digo que, bueno, pues tu estrategia igual es coger y sacar mucha cantidad. No, pero hay veces, por ejemplo, es de Antonio David Flores. El resumen de Antonio David lo podía haber sacado ayer noche. Pero digo, no, 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 no. Yo he visto lo que he podido con la familia, con el móvil, acuesta. Digo, no, no. No, mañana me levanto temprano, me lo trinco entero. Escúchame, Juan, lo he visto en 1,75. Joder, madre de dios. ¿Has de velocidad? ¿Has de velocidad? Yo lo veo a dos todos, siempre. No, lo he visto a 1,75 y es como si lo estuviera viendo a un tío normal, hablando normal. Bueno, sí, claro. Sí, sí, bueno, pero es normal, claro. Es por la velocidad, claro. Y nada, imagínate, Juan, un folio entero a letras chiquititas y ahí me echo la redacción. O sea, que hay trabajos que me los hago en condiciones, evidentemente. Si son vídeos más chorras, que yo he visto un vídeo y yo los reacciono, sí que voy más ligero. Pero si es algo así más serio, evidentemente no me he querido dejar ningún detalle y me consta incluso que ha llegado a la redacción de radio. Joder, pues mira, tú ves, pues ya está. Bueno, el otro día creo que lo dijo Jiménez Losantos, que dijo que al final lo que hace es ver los canales de YouTube, que le más le interesan y de ahí es donde saca la información. Sí, exacto. O sea, que bueno, y yo creo que te cito a ti, ¿no, Javi? Sí, sí. A Telesalseo, ¿no? Hablando claro también. Hablando claro a casi todos. Claro, es decir, coge y dice, es que al final es esto, a ver, que YouTube es el futuro, a ver si alguien se da cuenta de todo esto, coño. Claro, y el otro día creo que lo estuve diciendo en una charla que el 25% de la población actualmente ha dejado de ver la televisión convencional y estamos en índices del año ochenta y pico, por ahí, o sea que... Ostras, no. Sí, 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 está muy mala cosa. Es flipante, no, no, es flipante. No, pero nada más que hay que verlo, Juan. Yo llego y yo no quiero ver anuncios, yo quiero ver la serie por donde iba, le doy al play y me lo deja por donde iba y sigo con la serie. Oye, encima, que me gusta el reggaetón, estoy ahí con la reina del flow. Claro, claro. Y ya te digo yo, Javi, que te estás haciendo ahí unos pedazos de programa de la leche, porque tienes ahí cuentas con Marina y todo eso y la verdad es que bastante te he tenido. Primero porque Marina te hace el directo muy ameno y muy divertido, ¿eh? El domingo, oye, porque conmigo has aburrido, ¿o qué? No, no, no digo conmigo, no, tú, a ver, tú te haces... Mira, tú, a diferencia de otros, no necesitas absolutamente a nadie para marcarte un pedazo de directo. O sea, tú contigo mismo te lo marcas. Pero bueno, hay veces también que tienes aquí el apoyo de Marina y... Hay veces que la compañía también, claro. Este domingo está Ángela Portero y el lunes está... ¿Qué está T? No lo digo todavía. El lunes tengo dos invitadas, solo digo eso. Ah, bueno, pues nada, pues habrá que verle. El lunes tengo dos invitadas. Una de ellas no ha venido nunca. Conocida. Sí, sí, claro, son famosas las dos, claro. Bueno, pues habrá que verlo. Muy bien. Bueno, Juan, no te quiero... Que mi mujer me va a matar. Que ahí te quedan cinco minutos y verás tú, o sea que... Es que no te queremos robar más tiempo. Que nada, entonces te vienes a una hipotética charla, ¿no? Venga, perfecto. Pues nada, oye, cuidaros, cuidaros todos, ¿vale? Eso ya, hasta luego. Hasta luego, adiós. Que al final eso ya no viene a cuento. No, no, a ver... O sea, ya no viene a cuento. A ver, yo lo aceptaría porque como contenido de salseo... Yo entiendo que la otra parte no va a aceptar. La otra parte no va a aceptar, Albert tampoco y este tampoco. No, pero lo que sí digo es que yo iba ahí muy tranquilito y nada. Sí, pero de todas maneras, ¿qué vas a demostrar ya? Si está claro que es como nosotros lo hemos contado y está claro quién miente y quién se inventa y quién va a coger... Vamos, que no obstante... Yo ya el debate me lo imaginaría. Que no obstante, yo sé que ahora mismo lo está pasando Juanjo Mal por otras historias y en ese sentido ojalá le vaya bien, ¿no? Por supuesto, le mando mis deseos en ese sentido. Sí, sí, igualmente. Igualmente, claro. Una cosa es lo que tengamos aquí en YouTube, que no tengo nada personal, simplemente que oye, cuando habla de... Por ejemplo, hoy viene Francisco y mañana se saque una información de Francisco y no me da los créditos. Es la única cuestión que me da coraje. Pero el resto, que él siga su camino, yo el mío y listo, ¿no? Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí.